Bueno, yo soy Sara Miño, soy la directora de la Dirección de Discapacidad, que pertenece a la Secretaría de Acción Social. Bueno, hoy estamos acá, en este lugar ya emblemático de la ciudad en Intendencia, en la Feria Emprendedora, también acompañando a todas las chicas de la Secretaría de Acción Social. Desde la Dirección de Discapacidad tenemos una fecha conmemorativa muy importante, el 21 de marzo, que es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Desde la Dirección de Discapacidad siempre concientizamos sobre la importancia de hablar de la inclusión, sobre la importancia de hablar sobre discapacidad y también hablar sobre las personas con síndrome de Down. Entonces vamos a estar haciendo las concientizaciones por redes, como lo hacemos siempre, como lo venimos haciendo hace varios años. También vamos a tener una reunión con las familias y vamos a colaborar ese día con la Asociación Puente de Esperanza, que realizan un evento durante la tarde, de manera conjunta, también con el local María Antonieta, donde van a llevarle a las personas con síndrome de Down que pasen una tarde ahí maravillosa, así que vamos a estar acompañando también nosotros. Y déjame también contarte que el 5 de abril ya arrancamos con las inscripciones para los talleres superartes de este año. Desde el municipio nosotros tenemos fuertemente la inclusión, la empatía, como habla siempre el Intendente Jorge Llofré, de crear una ciudad organizada, empática e inclusiva. Así que todos los beneficios que brinda el municipio de la ciudad de Formosa son totalmente gratuitos. Es una de las ciudades que sigue teniendo la sube inclusiva totalmente gratuita, el beneficio de la oblea también totalmente gratuito, no cortamos ningún tipo de beneficio y así también como los talleres. Así la tráfica adaptada sigue funcionando, seguimos dando el servicio puerta a puerta para las personas con discapacidad, así que estamos contentos y trabajando siempre por la inclusión. Bueno, para acceder a la tráfica se tienen que acercar al Rivadavia y Pringles de 8 a 12 o de 16 a 20 horas o llamar al número de celular y el número de contacto también que nosotros facilitamos a través de las redes de Formosa tu Ciudad, solicitar un turno con 48 horas de anticipación y bueno, de acuerdo a todos los estudios, a todos los informes que elabora la Dirección de Abordaje Territorial, nosotros nos contactamos con la familia, se le hace la visita domiciliaria y de acuerdo a la necesidad que tenga la familia y si es una persona que se encuentra con una discapacidad motriz, sí le brindamos el servicio, pero siempre trabajando en conjunto todas las áreas de la Secretaría de Acción Social.